Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 53 del podcast legado avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo avatar y en esta ocasión nuestro tema son los cuatro elementos. En los próximos minutos les voy a hablar de cuál es el elemento más fuerte, cuál es el mejor elemento, después les voy a comentar cuál es mi elemento favorito con una pequeña polémica personal que tengo, que tuve en el pasado con cuál es mi elemento favorito porque bueno al principio era uno, después otro, pero otro más, un tercero, también era una posibilidad que nunca llegó a ser pero bueno ya más adelante les voy a comentar bien todo eso y después voy a leer los resultados y los comentarios que me dejaron en una encuesta que hice en el canal de YouTube. Así que bueno, vamos a empezar con la primera parte que es cuál elemento es técnicamente mejor. Y bueno, la respuesta sencilla, directa es que el mejor elemento técnicamente hablando es el agua control. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la gran variedad de sus sub técnicas. El agua es un elemento más que nada que se puede utilizar en distintos estados. Lo puedes usar como vapor, como hielo, como gas, después también puedes controlar las plantas, puedes controlar el hielo, obviamente, serían los sólidos, obviamente. No sé si antes me equivoqué y dije gas, sólido y gaseoso, ¿no? Dije antes con los estados. Espero haberlo dicho así. Después voy a ver en la edición, pero si no dije sí, bueno, el primer fail de este episodio y de esta semana ya que bueno, estoy grabando esto en lunes. Si bien, obviamente, ustedes lo van a poder ver en cualquier momento. Pero bueno, el agua control es un elemento base en el mundo, en el universo, se podría decir incluso, ya que si lo pensamos, todo lo que tiene vida tiene agua. Entonces, con el agua control puedes controlar cualquier persona, cualquier animal o cualquier planta. O sea, es un poder muy variado, muy inmenso que abarca básicamente la vida entera. Obviamente, si vas a controlar personas, necesitas controlar la sangre control. La sangre control no es una técnica básicamente global. No es el metal control. El metal control, como ya saben, es el control de las pequeñas partículas de tierra dentro del metal. O sea, el metal control puro de excelencia, que sería el platino control, no existe. Entonces, la sangre control, por así decirlo, no existe tampoco. Lo que se controla no es la sangre en sí, sino el agua que tiene la sangre. Porque bueno, la sangre es un líquido en especial. Es como, por ejemplo, en un episodio del libro 1 que vemos a Katara levantar el perfume para atacar a Zuko y a Jun. No está controlando el perfume. No está controlando el perfume. Está controlando el agua que tiene como componente el perfume. Así que, obviamente, le decimos sangre control, metal control y todo eso. Pero realmente es controlar el agua dentro de la sangre. El agua dentro del perfume. O la tierra dentro del metal. Por eso después, cuando hay un metal absoluto, como el platino, este es incontrolable. Y por eso, bueno, después me parece que, por ejemplo, cuando dicen que el hueso control es posible, realmente no. Porque el hueso es como el metal. El hueso es el hueso. Y el metal, el platino, es metal platino. O sea, no es un elemento natural controlable. Porque si el hueso tuviera partículas de tierra dentro del cuerpo, ahí sí podrías controlar la tierra para afectar la forma de los huesos o partir huesos por dentro. Pero bueno, tendrías que meter de primero la tierra dentro a tu oponente. Y bueno, no sé cómo harías eso exactamente. No digo que sea imposible, pero al fin y al cabo no sería hueso control como tal. Así que bueno, técnicamente hablando, el agua es el mejor elemento. Por esta variedad de habilidades, que obviamente me quedo corto al decir planta control. También está la curación y también está la purificación espiritual, que también es llamada espíritu control. Que es básicamente controlar a un espíritu y purificarlo, quitarle la maldad, básicamente. Que bueno, en la curación, la curación se podría decir que es un primer paso, si bien no está confirmado que sea un primer paso hacia la purificación, hacia el espíritu control. Pero bueno, la curación se basa en básicamente usar el agua para sanar heridas físicas. Cuando lo haces, el agua que estás usando brilla, que es lo mismo que pasa con la purificación. Entonces, para mí está muy conectado y para ser purificador tenés que ser curandero. No sabemos, por ejemplo, si un alak es curandero. Pero sabemos que, por ejemplo, el avatar copa que sí que domina la purificación es curandera. Así que para mí la curación es un primer paso, si bien, como les dije, no es algo totalmente confirmado que tengamos. Así que bueno, obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo con esto que estoy diciendo. Para algunos de ustedes capaz el fuego sea el mejor elemento, o el aire o la tierra. Pero bueno, yo en esta parte intento ser lo más objetivo posible. Si bien, obviamente, reconozco que pueda haber gente en desacuerdo. Pero ahora toca hablar de cuál elemento es técnicamente el más fuerte. Y acá no es el agua. Si bien el agua es el que para mí, para lo que yo entiendo en el espectro de los cuatro elementos, el elemento mejor no es el más fuerte. Bajo lo que yo entiendo, el elemento más fuerte es el fuego. ¿Y por qué digo esto? Pues porque básicamente cuando vemos a un maestro fuego expulsar un ataque de fuego, lo estamos viendo básicamente usar su propia energía corporal, su fuego interior, como se suele decir, para básicamente, o sea, crece un fuego interior en él y lo expulsa. Ya sea con el típico ataque de manos, con el aliento de fuego, o incluso con la combustión. Entonces es una cuestión de que para lanzar esos ataques de fuego, el individuo está haciendo un uso muy especial y muy grande de su propio ser. Y de hecho también en una parte de la serie original, Airo nos dice que los maestros fuegos se destacan por su pasión. O sea, no solamente tienen que tener una gran fuerza interna y este fuego interior, sino que también tienen que tener pasión. Y de hecho en la serie original vemos como, mientras que algunos eligen la pasión negativa, como Sao, que eligen la ira y la ambición, también está el otro lado del fuego control, que elige el amor y la paz, que es lo que hacen Zuko y Aang cuando son iluminados por los últimos dos dragones. Entonces obviamente depende de qué extremo elijas, tu fuego va a ser de una manera o de otra, pero vimos que ya sea que sea el extremo negativo o el positivo, tu fuego va a ser poderoso. Porque al fin y al cabo, la pasión es la pasión y por eso los ataques de Zuko contra Sula eran tan fuertes como los de Ozai contra Aang. Bueno, no sé, ahí capaz dije algo polémico, no sé si estoy totalmente de acuerdo en eso, pero bueno, por lo menos se veían visualmente bastante similares. Así que bueno, para mí el elemento que técnicamente es el más fuerte es el fuego. Ahora puedo pasar a hablarles de mi elemento favorito y acá es donde tengo cierta polémica pero personal. O sea, es mi problema este. Esto ya es totalmente mi opinión y mi propia experiencia eligiendo básicamente cuál es mi elemento favorito. Durante mucho tiempo mi elemento favorito fue el aire control. Fue algo que naturalmente sentía porque bueno, me gustaba pensar en mí mismo como una persona libre, que le gustaría básicamente volar por ahí, tener un visante volador. Obviamente todos queremos tener un visante volador, ya sea que seamos maestros aire o de cualquier otro elemento. Pero bueno, en general siempre sentí, capaz también por mi preferencia por Aang, porque bueno, básicamente me crié con Aang. Entonces, capaz por eso soñaba siempre, bueno, tener mis tatuajes, en fin, ser un maestro aire, ¿no? Entonces, y además mi signo del zodíaco, que esto ya sé que es una boludez para algunos y para otros no, pero bueno, vieron que los crocs son 12 signos del zodíaco. Están divididos en elementos y por ejemplo el mío, Géminis, cae en aire. Entonces dije, ya son muchas casualidades, me gusta el aire, mis signos de aire, yo sería un maestro aire. Y me gusta el aire control, pero en los últimos años me he vuelto mucho más preferente del agua control. No solamente porque me parece un elemento mejor, como acabo de decir al principio, sino que también porque yo mismo me he sentido que, si bien obviamente sigo queriendo o buscando ser una persona libre y despreocupada y todo eso, también he sentido que, más que nada, lo que predominan en mi vida son los cambios. Y bueno, creo que al fin y al cabo, en las vidas de todos predominan los cambios. Lo cual obviamente dice, ok, si en todos predominan los cambios, entonces todos deberíamos ser maestros agua. Y no, obviamente, después obviamente en las vidas de algunos hay cambios, pero besalta la pasión, que sería el fuego, o besalta la libertad, que sería el aire, o besalta la resiliencia de los maestros tiempa. Y sin embargo, conmigo yo he sentido al menos que el agua es un elemento en el que encajo mejor, si bien no coincide con mi signo zodiacal, pero bueno, tampoco eso es tan importante, ¿no? Depende del peso que le des, obviamente. Así que, hoy en día diría que mi elemento favorito es el agua, y si tuviera que elegir dominar un elemento, diría que elegiría agua control. Porque bueno, imagínate ir por la calle, por la lluvia, y hacerte el paraguas natural, como se lo hace Katara, ya está. Con eso ya, ya, ¿quién no elegiría eso? Pero también tengo otra pequeña polémica, y es que hay un tercer elemento, que nunca lo consideré realmente como mi elemento favorito, pero ahí estuvo, diciendo, chenico, cuidado que yo, capaz, te influyo un poco, y es la tierra control. Básicamente, quizá porque siempre fui una persona muy sólida, por así decirlo, muy plantada en el suelo, pie capaz, yo estoy acá firme, viene una persona que accidentalmente se choca contra mí, y yo hago así. O sea, bueno, acá los que están escuchándome en Spotify no tienen ni idea de lo que acabo de hacer, e incluso los que me estén viendo en YouTube no habrán entendido para nada lo que pasó. Pero soy básicamente una persona que está tan plantada en el suelo, que es muy difícil, básicamente, empujarme o desestabilizarme, mejor dicho. Que, bueno, es una de las bases de la tierra control, que tenés que estar firme, plantado en el suelo, y obviamente no con muchos cambios, capaz, lo cual obviamente difiere con lo que dije antes de que me siento una persona con bastantes cambios en la vida. Pero bueno, la tierra control es una opción ahí que nunca tomé demasiado en cuenta, pero bueno, está ahí presente. Pero, ya para terminar, el agua control es mi elemento favorito a día de hoy. Así que bueno, ahora ya puedo pasar a la encuesta que les hice en el canal de YouTube. La tengo acá en el celular como siempre. Y bueno, primero voy a decir los resultados. Les pregunté, ¿qué elemento te gustaría controlar? Un 39%, no, perdón, 38% eligió el agua. Un 22% eligió el aire. Un 20% eligió la tierra. Y un 19% eligió el fuego. Ahí vemos que entre la tierra, el fuego y el aire hubo bastante, muy poca diferencia. Y en el agua se diferenció un poquito más con un 38%. Y lo que sí tengo que decir es que en esta encuesta hubo 1.900 votos. O sea, una locura. Creo que es la encuesta en la que más han votado en la historia del canal. Así que muchas gracias por la participación. Si bien las 1.900 personas que votaron acá no van a ver todas este video, lamentablemente. Pero bueno, así es YouTube, no sé. Y bueno, hay 46 comentarios. No me voy a detener específicamente en cada uno. Pero bueno, quiero leer obviamente los más que pueda o los más interesantes. Por ejemplo, el cuarto guardián dice. Tieva, siempre he pensado lo cómodo para invocar piedras para sentarse. Que es algo que vemos hacer a Bolín, por ejemplo, en Saofu. Que sí, está bastante genial. Después acá Hans dice. Me encantaría controlar el agua. Siento que es el elemento más versátil de todos. Y en cierta forma, el más poderoso, según mi opinión. También posee subcontroles de ataque, defensa y curativos. Es cierto. Fernan dice. Siempre me cayeron bien los maestros aires. Son tan OP que se limitan para no excederse. Y es el único elemento incorporado en todos los demás. Quizá algo menos sin tieva, por algo es el contrario. Muy cierto eso. Otro decía. Me acuerdo de haber leído hace una semana. Que también el aire está en todas partes. Bueno, excepto en el fondo del mar. Pero bueno, detalles. ¿Qué maestro aire se va a ir al fondo del mar a pelear? Después acá a mí me gustaría controlar todos. O sea, ser el avatar. Pero si escogiera uno, creo que sería Tieva. Bastante variedad en los comentarios. El Hawkeyes dice. Creo que el que tiene más puntos a favor es el aire. Ya que no dependes de que tengas tu elemento cerca. Eso es muy... Muy cierto. Y el fuego control es algo más emocional. Y existe la posibilidad de no poder hacerlo como le pasó a Zuko. Aunque el aire control es algo más evasivo. Tenzin y Sahira logran demostrar que también puede llegar a ser ofensivo. Y con un estilo de pelea bastante increíble. Además, según el test oficial de Avatar. Yo soy un maestro aire. Mira, me hiciste acordar que cuando salió el test del live action. A mí me salió que soy maestro Tieva. Eso es lo que capaz me hace dudar un poquito. Javier dice. Me gustaría controlar el fuego. Porque como vimos en la serie. Se basa en la respiración. Y a su vez que la fuente de tu fuego control. No sea la ira como el caso de Zuko. Antes del episodio de los guerreros del sol. Y mira, ya que estás diciendo esto de la respiración. Con respecto al fuego control. Yo sería un pésimo maestro fuego. Porque tengo muy mala respiración. De hecho, nací con un problema. Que no puedo respirar del todo por la nariz. Sino que tengo que apoyarme de la respiración de la boca. Así que sería un pésimo maestro fuego. O quizá tener un fuego interior. Me ayudaría a tener una mejor respiración. No sabemos. Agua sin duda. El mejor elemento. Con el aire control puedes volar. Eso lo hace mejor que cualquier elemento. Claro, pero tenés que ser lo suficientemente poderoso. Como para poder dominar la técnica de ingravidez. O sea, por ejemplo. Esto también se repite con el agua control. Yo sería maestro agua. Porque me encantaría la sangre control. ¿Quién te dice que naces con agua control? Y tenés la suficiente habilidad. Como para ser maestro sangre. Puede ser que no. O sea, podés ser tranquilamente un Hazuk. Un Akaya. Un, no sé. Un maestro agua. Una Min Hua. Que capaz es muy habilidoso y muy poderosa. Pero Min Hua. Hasta donde sabemos. Por lo menos. Nunca hizo. Ni pudo hacer sangre control. Entonces. Bueno. Podés no nacer con la habilidad. Igual que naces maestro aire. Pero capaz no naces. Con la capacidad. De llegar a volar. Después seguimos acá. Que dice. Death Trooper. Agua. Me parece el elemento más foto. Cuando entrenas los subcontroles. Leandro dice. Aire toda la vida. Es poderoso. Y muy infravalorado. Agua. Más que nada por la sangre control. Sobre todo si la puedo usar siempre. Estaría demasiado OP. Daniela dice. El fuego. Ya que siento. Es el elemento con el que más fácil vences a los otros. Hablando de maestros elementales. Que aún no sean maestros. Piensen en las posibilidades. Tienes gran poder de ataque. También puedes volar. No todos pueden volar. Y con los vallos. Deberías acabar con la mayoría de un solo movimiento. Aparte de que podría hacer fuego. En cualquier lugar. En casi cualquier lugar. Excepto en el fondo del océano. Yo en realidad quiero ser el avatar. Pero elijo la tieva control. No solamente porque me encantan sus subcontroles. Sino también por el linaje. De las mejores maestras. Tieva Beifong. La tieva se encuentra en todas partes. Excepto en el fondo del mar. Y con las habilidades. Y con. Bueno en realidad. Sí. Ahí en el fondo del mar. Y con las habilidades del metal control. Encontrar trabajo. Sería muy sencillo. Es cierto eso. El fuego definitivamente. Si domino el agua. Dominaría el aire. El hielo. Y también un poder tan peligroso. Como la sangre control. Mi elemento favorito. La tieva control. Agua. Porque es versátil. El agua. Para enfriar mis naranjadas. O calentar mi té. El agua es muy versátil. Los que votaron por agua. Lo hicieron por los subcontroles. Yo voté por agua. Porque quisiera controlar el agua. No son subcontroles. Dice un usuario. Me encantaría el fuego o el agua. Fue una decisión difícil. Pero me quedé con el fuego. El agua es good. O god. Que todo arda. Que todo arda. Agua control. Para tomarme un hielito. Cuando me dé calor. Y también por la versatilidad del agua. Aire. Solo porque podría volar con planeador. Y claro con un bisonte. Y bueno. Esos son todos los comentarios. En general. Así que. Gracias a todas las personas que votaron. Y a todas las personas que también. Comentaron. Votaron. Y comentaron. Espero no haberme equivocado. Pero bueno. Es lunes. Es muy temprano para mí. Así que si me equivoqué. Disculpenme. Pero bueno. Como dije. Pueden estar viendo esto en cualquier momento. Y dicen. Nikos. Son las 5 de la tarde de un jueves. ¿Qué estás diciendo? Puede pasar. En fin. Eso en general fue todo. Obviamente no hable demasiado técnicamente. De los 4 elementos y sus subcontroles. Y acá es donde hago un pequeño spam. A un video de mi canal legado a Avatar. Canal de YouTube legado a Avatar. Porque tengo un video específicamente. Hablando de los controles y sus subcontroles. Ya con guión. Con imágenes ilustrativas. Pueden ir a verlo. Y darle like. Comentarlo también. Es un video. Que hice hace ya. Creería que dos años. Dos años y medio. Pero bueno. Igualmente. No quería repetir ese tipo de contenido. Sino que quería hacer esto. Contarles un poco más. De forma informal. Y obviamente. Tratar a los 4 elementos. De Avatar. Que bueno. Nunca antes en el podcast. Lo hice. Y es algo básico. Que obviamente. Tenía que tener. Su propio episodio. Así que bueno. Si este episodio les gustó. Pueden. Dejarle su me gusta. Y suscribirse al canal. Si es que están desde YouTube. O pueden. Seguirlo. Y puntuarlo. Con las estrellas. En Spotify. Y también quiero saludar. Porque. Bueno. Estuve viendo un poco. Las estadísticas del podcast. Y bueno. Vi que me escuchan. Bastantes. Desde Apple Podcast. Y desde Evox. Así que. También quiero reconocer. Obviamente. Que ustedes existen. Y que me escuchan. Desde. Bueno. Los dispositivos. De Apple. Y de Evox. Así que. Bueno. Un saludo también. Para ustedes. Porque bueno. Nunca los menciono. Siempre estoy con YouTube. Y Spotify. Y me olvido. Del resto del mundo. Pero bueno. También estuve viendo. Ya que estamos. Comento. Un poco las estadísticas. Que por ejemplo. La mayoría del público. Es de México. Así que. Un saludo para México. También de Argentina. Obviamente. Mi país. Chile. Perú. Así que. Bueno. En general. Hay países. De toda Latinoamérica. Así que. Un saludo en general. Para todos. Y que más. Estuve viendo. Ah sí. Por ejemplo. El 80% de mi público. Son hombres. Así que. 80% era. 60. 70. No sé. Era muy alto. Me acuerdo. Así que. Bueno. Bueno. Es un canal de pibes. Porque. De hecho. En el canal de YouTube. También en general. En general. Siempre. Las estadísticas. Son más. Masculinas. Que femeninas. Pero bueno. Obviamente. También hay chicas. Que igual saludo. Así que nada. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.